Sin personas como la que voy a mencionar, no sería posible realizar todo lo que se hace el soporte para nuestro talento. El soporte quiere decir el apoyo, la difusión, ya sea en una estación de radio, por algún medio escrito, o también como este lugar tan precioso que hay en el ocenario que es el Museo de la Salsa. Y uno de los responsables de esto es nada menos que nuestro hermano Johnny Imbal Cruz. Y Salsa Superior no puede ser ajeno a la enorme labor que viene realizando nuestro hermano. Y él también tiene un programa de radio y justamente hemos querido hacer la entrega de este micrófono como un homenaje a su trabajo que viene a hacer de difusión y nuestra medalla de Salsa Superior. Bueno gente, yo puedo decir sumamente emocionado. Bueno, Richard, para mí es un placer. Y tú eres parte de esto, esto es la Galería de la Salsa aquí en Nueva York, esto es de todos nosotros aquí. Les quiero dar las gracias y que viva el Perú. Gracias. ¡Callao! 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 Bueno, cámarlo. Esto sigue. Ahí. Ahí está. 2 días que está en la cámara